Hola, soy María Hortencia Lemón Piñel, Juan Lemón Piñeita ni comunidad, Pocoyán Piñeita ni loco. Bueno, yo quise decir que yo me llamo María Hortencia Lemón, que mi comunidad es Juan Lemón y que el territorio donde estamos aquí se llama Pocoyán. El lonco de Quinqueda, cual yo soy nieta de él, se llamaba Juan Lemón, y mi viejito abuelo lo celebraban grande. Solía hacer dos chanchos, que los engordaban. Un chancho era para disfrutarlo, el día del huestipanto, el día del San Juan, que era un enredo que se hizo con el San Juan, que es español, pero la verdad es que era el huestipanto. Y el otro era para compartirlo, para repartirlo a la familia, el otro chancho que cambiaba. Por ende, habría unos barrigas de chichas para compartir con todos. Que nosotros vivíamos acá, el abuelo Juan vivía más allá, y nos reuníamos todos los amigos. Los primos, todos, lo cierto es que éramos un un gran grupo de personas. Y lo pasábamos súper bien. Se levantaba a 12 de la noche a chicotear a los árboles, a los árboles que no daban fruta. Era, según se dice de qué resultado. Que después, esos árboles que no daban fruta, después se cargaban los años venideros, después llegaban a tener mucho fruta. Se disfrutaba, bueno, para qué decir de los asados, y para qué decir de los chicharrones, y para qué decir de la cazuela, la cazuela con logro. No era, no se usaba el arroz, se usaba el logro, las chuchocas. Con eso era la sopa y pillas, el milcao. Nosotros nos reuníamos en la casa de él, que ahora ya no está. Allá sabíamos reunirnos. Llegaban todos los hijos de mi abuelo, y nos reuníamos, como le decía Benante, los primos y todo eso, pero ya era una reunión familiar. Bueno, yo después, a través del tiempo, yo llegué a ser aquí dirigente de mi comunidad, donde todavía tengo el cargo de presidente, entonces de ahí lo celebrábamos en forma comunitaria. Partimos haciendo un regüe, que tiene que ser a la salida al sol. El regüe es un altar, es un altar, es un altar, yo voy a decir, es un altar, es una misa, podría decir que eso es un altar, bueno, nosotros decimos regüe, colocando ahí, eh, ramas de maqui, ramas de canelo. Yo aclaro una cosa ahí, que esto no es idometría, sino que es, si colocábamos nosotros una rama de canelo, una rama de maqui, es porque le estábamos pidiendo a Shao y Nexen, saludas a Benbes, porque sucede que todos los árboles son medicinados. Y si colocábamos a veces, eh, ramitas de arvejas, de cosas, eso era porque le estábamos pidiendo a Shao y Nexen, eh, un año abundante. Eh, y ahí en ese regüe separa una persona que, eh, es, como le dijera yo, eh, hace las veces como decir un sacerdote o un doctor, pero en este caso se llama, eh, ya no pasa a ser un guilloturro, sino también no puede ser un orador. Una cosa que domina el tema. Y ahí yo respeto mucho eso, porque yo no soy oradora mapuche. Ya. Y ahí la persona se separa en ese regüe con el cultur, a pedirle la salud, un año lleno de abundancia, y agradecer también el año ya que se fue, porque el huachipanto es la nueva vuelta del sol, le podemos poner el huachipanto, el año nuevo mapuche, o la, la nueva salida del sol, varios nombres que le han dado los españoles después. Entonces, eso es el huachipanto, y el orador ahí pide, no solamente pide por la raza mapuche, sino que pide por el mundo entero. Va a ser un poco triste usted, este huachipanto, por la razón de que el mundo entero es una pandemia. No solamente el pueblo mapuche, sino que el mundo entero. Estamos pasando por esta crisis, un tanto triste, porque yo creo que a cada uno de nosotros, más de algún familiar se nos ha ido, o algún conocido, o algún amigo. A mí ya se me ha ido dos clases, que estaban en Santiago, se fueron por el coronavirus. Por eso me quebró, porque es su familia. Y aunque fuera un amigo, además yo ya tengo, tengo mis hijos, y estoy preocupada por ello todo. Así que para mí, voy a hacer el muday, que ya, ya tengo ahí eso. Eso va a estar, ya aquí el 24 va a estar, fermentado. Voy a, tal vez quizás me voy a parar, igual a la puesta al sol, a tirar un poco de muday, o a quemar unos granitos de trigo, pidiéndole a Dios, que ojalá luego, los científicos, descubran el antídoto, para que, nos sanemos. Porque, vuelvo a decir, que esto no es algo, que le está tocando solamente, el pueblo mapuche, lo está tocando ustedes, lo saben, lo está tocando todo. Y eso es lo que yo voy a pedir, para el día de 4 cantos. No va a ser un día feliz, quizás para algunos, pero para mí, no lo va a ser. Quizás va a ser un, un día, que voy a estar, un canto a Cristo. Me iba a tocar vivir ese día, un año nuevo diferente. A ver, todos los años nuevos mapuche, que he pasado, de mi vida. Y tengo, ya 60 años, y el primer año, no lo voy a pasar, al reggae de hoy.